Pues precisamente después de este mes y medio largo, desde que entraran en funcionamiento o desde que se aprobaran estas medidas a nivel nacional para cumplir con esas exigencias de Bruselas de ahorro energético en torno a un 7%, que es el objetivo marcado por la Unión Europea, nos hemos desplazado hasta Calle Mármoles, un comercio de la zona, pues se ha atendido nuestra compañera Marta González. Marta, buenas tardes, cuéntanos cómo se lleva eso del ahorro energético en Calle Mármoles. A ver. Hola Diego, buenas tardes. Pues enseguida vamos a hablar de ahorro energético, pero antes queremos mostraros esta imagen de Calle Mármoles allá por el año 58, cuando se pusieron esas primeras luces y no sé si veis, voy a ver si puedo meter un poquito el dedo ahí, el mercado que había, pues justamente estamos al lado ya en 2022, lógicamente, y ha cambiado mucho la cosa. Pero aquí hay una familia de comerciantes que nos va a hablar un poco de esos cambios y de cómo han aceptado y cómo están sobrellevando esas nuevas medidas de ahorro energético impulsadas por el Gobierno de la Nación. Queríamos comenzar con esta foto porque queremos poner en valor que estamos en Confecciones Miriam, aquí con Meli, y nos contaba que es que llevan la friolera de 54 años en esta zona. Y es que precisamente sobre el tema que vamos a hablar, sobre esas medidas de ahorro energético, pues claro, digamos, el objetivo es bueno y comprensible por todos nosotros, pero no afecta igual a estos pequeños comercios de toda la vida, que a lo mejor pues a comercios o grandes superficies, digamos, mucho más extensos y que manejan mucho más capital, ¿no es así, Meli? Correcto, exactamente. Bueno, cuéntanos un poco, decía el compañero que ya hace más de un mes que se pusieron en marcha estas medidas, ¿qué supone para un comercio como el vuestro, pequeñito, de barrio, el cumplir esas demandas de Europa? Pues miran, para nosotros en principio nada especial, porque nosotros llevamos mucho tiempo con una puerta, no es la que ellos quieren corredera, pero es una puerta abatible, que no pesa, para que el cliente, si está puesto el aire, pueda entrar y salir fácilmente y no se quede la puerta abierta. Por ejemplo, los escaparates nosotros siempre se apagan a las 9 de la noche y solo los tenemos encendidos en el horario comercial, no tenemos toda la noche, pero eso lo hacemos desde hace muchísimos años. Ahora sí hemos quitado algunas luces del escaparate para que el consumo sea menor, porque si no se dispara la cuenta y poco más. Teníamos ya las cosas medianamente hechas. Bueno, pero en cualquier caso, lo que sí es cierto, un poco al hilo de lo que estaba comentando el compañero Diego, es que hay muchas voces críticas, porque bueno, no es lo mismo la vida que llevamos, por ejemplo, aquí en España y más aquí en el sur de España, en Málaga, que la que se puede llevar, por ejemplo, en Alemania. Está claro que aquí en pleno verano a lo mejor la gente pasea unas horas, que si uno tiene el escaparate a lo mejor apagado, pues no le luce. Claro, lo que pasa es que nosotros económicamente como que no lo veamos factible. Entonces ya llevamos tiempo que las luces se apagan a las 9 de la noche y así. Pero lo hacemos la mayoría de la calle, es lo que tenemos. Y luego, en el tema, por ejemplo, de la temperatura, ¿cómo veis vosotros esto de no superar los 27 grados, creo que es en verano, y 19 en invierno? Es más complicado, porque esto es una tienda de ropa y además nosotros trabajamos con tallas especiales y nosotros lo tenemos a 25 grados y va a ser muy complicado en verano, ahora porque ya se está yendo, pero en verano poner menos, más de 25 grados a un cliente que necesite una talla 70, por ejemplo, que esté metido en un probador, lo veo muy difícil, muy complicado. Y vosotros que lleváis tantos años aquí, tenéis, bueno, pues digamos todo ese bagaje, ¿no?, de varias generaciones, ¿no?, que me decías que había abierto la tienda de tu padre, que habláis entre vosotros, ¿cuál es el sentir así de los comerciantes de la zona? Pues mira, el mismo, porque estos comercios pequeños, aquí dónde vamos a poner nosotros las puertas que se abren y se cierran, y de dónde vamos a sacar económicamente para hacerlo. Son medidas, yo creo que van dirigidas mayormente a centros comerciales grandes, a sitios oficiales, pero una tienda pequeña como es esta, como la de al lado, como, es muy complicado, es muy complicado hacerlo, y en un mes tienes que tenerlo, tienes que tener dinero, tienes que tener, lo vemos muy complicado. Eso te iba a preguntar, Melis, ¿hay algún tipo de ayudas o subvenciones para que, por ejemplo, una tienda como la vuestra, que es pequeñita, pueda hacer frente, ¿no?, imagínate, que dijéramos, bueno, es que ahora tenéis que adaptar la puerta, ¿no?, a una puerta de otro tipo para evitar, ¿no?, que salga el frío, que salga el calor, ¿no?, dependiendo en la estación, ¿no?, lo lógico sería que se pudieran establecer al menos una línea de ayudas, ¿no? Pero yo, en principio, no tengo conocimiento de que haya ayudas, no sé si la sacarán más adelante, pero no tengo ni idea, vamos. Oye, ya que estamos aquí, porque estamos viendo, está Dani sacando un poquito de imágenes, ¿no?, de todo lo que tenéis aquí, vemos que estáis especializados en moda de caballero, ¿no? De caballero, ropa clásica y tallas especiales también. Tenemos todas las tallas, pero hacemos hincapié en las tallas grandes. Qué importante eso de la especialización también, ¿no? Es muy importante, porque si no, sobrevivir tantos años en un negocio es complicado, sí. Bueno, y más ahora, que tú me estabas diciendo el tema de la luz, que es verdad, bueno, que se ha impulsado esta medida, pero es que ya vosotros, por vosotros mismos, tenéis que ahorrar, ¿no?, porque como está la luz y, bueno, y la cesta de la compra y todo, es horrible, ¿no? Claro, nosotros ya llevamos mucho tiempo. De hecho, tenemos un almacén arriba y tenemos luces cuando subimos, se encienden, se apagan cuando… todo para ahorrar, para no olvidarte de apagar, para… todo consiste en ahorro. Bueno, pues muchísimas gracias, Meli. Saludamos a tu hermana, que está por aquí, que ha dicho yo tengo que atender a la gente, a mí no me saquéis, pero bueno, por lo menos saludarte. Y nada, compañeros, pues comentaros y, Diego, ya has visto un poco cuál es el sentir de estos pequeños comercios que tantos hay, tantas pymes en Málaga y cómo ha llegado esa medida gubernamental que nadie duda, que sea muy bien intencionada, pero que no se adapta a la realidad de muchos pequeños comercios, sobre todo, Diego. Pues muchas gracias, Marta, y a nuestro Cámara también, a Dani, por esa conexión. Interesante comprobar a pie de calle, en este caso a pie de comercio, como bien han hecho nuestros compañeros, que son unas medidas, en principio, es verdad lo que apunta Marta, que en principio se presuponen unas medidas positivas, unas medidas bien, vamos a decir, intencionadas, pero para el pequeño comercio muy complicadas de llevar a cabo, es comprensible también. Muchas gracias. Hasta luego.